Ahorita le complacemos, claro que sí. Vamos a enviar un saludo grande para toda la gente que se encuentra bailando por ahí esta noche y la gente que nos acompaña por aquí al frente del escenario. Un saludo cordial y gracias por estar con nosotros. No sé lo que se nos esté pasando, bonito. ¡Vámonos! Aquí viene otro gran tema inolvidable del recuerdo. ¡Ven! 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 Te pego de niño, no se esté cariño, nací en mi el amor. ¡Ven! Esto es lo que pido, quiero tu cariño, para mí no más. ¡Ven! El sueño contigo es que tú despiertas mis sueños de amar. Amor, cariñito mío, quédate conmigo, se ríe a robar. Amor, cariñito mío, quiero tu destino, no busques llamar. ¡Qué bárbaro Tomás! ¡Qué bárbaro Tomás! ¡Qué bárbaro Tomás! ¡Ven! ¡Plática conmigo! ¡Hoy que soy tu amigo, lo pensé mejor! ¡Ven! 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 ¡ Amor, cariñito mío, quédate conmigo, ese día no va. Amor, cariñito mío, quiero tu destino, no busques de amar. No, pues qué padre, qué bonito, ¿verdad? Ah, Monclobita la Bella y Frontera Coahuila, San Buenaventura. Gracias, ahí está, Melodía del Recuerdo.